De alta con los jefes, o son enemigos En pocos años se ha ganado un sitio Un atleta entrenado, el deporte es un vicio Muy bien disfrazado, camuflaje deportivo Ha ido paso a paso, es parque y renacido Lo ven con pechera y radios encubierto Impacta su presencia al verlo de negro Armas de gran lujo, importadas de oriente Algunas de Europa, 5.7 Puro soldado de generación Vos está con los antras Vos está bien con Dios Tanta belleza, no puedo creer La naturaleza contigo Cesa con diez No necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mis universo Porque eres linda, por dentro y por fuera Mi aplava maravilla, de pieza a cabeza A veces complicada, y a veces sencilla No te cambio nada, así me fascinas Si hasta parece que te mandé a hacer Cambiaste mi suerte cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos para enumerar Los miles de besos que te quiero dar Porque he abrazado a tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero de aquí hasta la luna Porque de tu mano toco las estrellas Y me siento el humano más afortunado Que hay sobre la tierra Porque me conquistas todos los días Con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres más que una diosa Porque he abrazado a tu cintura A tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero de aquí hasta la luna Porque de tu mano toco las estrellas Y me siento el humano más afortunado Que hay sobre la tierra Porque me conquistas todos los días Con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres más que una diosa Con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre sobre todas las cosas